Porque estamos en vivo desde Turquía, ahora con el entrenador uruguayo. El equipo está bien, que tiene muchas variantes. Después de la larga estábamos los dos muy cansados, fue muy parejo y en los penales apareció la... Si bien también hay muchos de los fortuitos, apareció la clase uruguay, ¿no? Como decías, hiciste los cambios justos, invocaste los cambios, los tres jugadores participaron en la jugada del gol. ¿Lo habías pensado eso de con Avenatti ganar un poquito más por arriba? Sí, sí, tenemos variantes en ofensiva muy importantes y bueno, el tema es que hay que saberlo en los momentos y bueno, hoy se dio bien, por suerte. Bueno, estamos en vivo, perdón la desprevigilidad, te voy a pasar con Fabio Godoy, que está ya en el control con los muchachos. Te paso así y hablamos con él. Bueno, ahí estamos acomodándonos para charlar en vivo con el entrenador uruguayo. Bueno, Juan, ante todos, bienvenido a Fútbol Total, estamos al aire en vivo para toda Latinoamérica por la pantalla de Directive Sports. Primero felicitar a Uruguay por llegar otra vez a la instancia decisiva de una Copa del Mundo, como le tocó en la Sub-17. Yo tuve la oportunidad de ver al sudamericano Uruguay, lo jugó bárbaro en la Argentina. Y ahora llegan con dos partidos largos al último día del Mundial y con la posibilidad de conseguir un trofeo. No es poca cosa, felicitaciones. Bueno, buenas noches, Fabio. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, primero que nada, muy contentos por estar de vuelta a una final. Una sola vez en Sub-20 se llegó, que fue en el 97, y justamente perdimos con Argentina 2 a 1. Y bueno, ahora hay que disfrutarlo esto muy cortito, porque el partido es el sábado, quedan muy pocos días. Y tenemos enfrente un rival muy potente, sobre todo en lo físico y también en lo futbolístico. Así que va a haber que recuperar muy bien. Y también pienso que acá es donde empieza a jugar el plantel, como jugó hoy, los que están esperando, que han trabajado con mucho deseo de que llegue el momento de poder jugar. Algunos tuvieron que esperar, algunos todavía no debutaron, pero eso es un grupo y creo que lo importante es que tenemos muchas variantes. El facilismo de decir que Uruguay tiene garra y corazón, a veces deja de lado que este equipo también tiene mucho trabajo de parte del cuerpo técnico. Que tiene variantes, que sabe lo que quiere dentro de la cancha, que a veces puede salir mejor o peor. Me parece que en esta historia Uruguay tiene un combo que le puede permitir tranquilamente conseguir el título. ¿Esta es una poco tu percepción, que a veces habla mucho más de la garra que de lo futbolístico cuando este equipo tiene atributos? Sí, la garra creo que es un elemento importante en lo psicoemocional. Digo, el tema del rendimiento del futbolista y de un equipo es multifactorial, pasa por muchas cosas, pero la cabeza es fundamental y la cabeza tiene que estar alimentada por otra cosa, que es más lo espiritual, lo emocional, lo que sentís, lo que te lleva a sacar fuerza de lugares que son, como te digo, espirituales y que a veces es hasta un poco ilógico. Eso creo que el jugador uruguayo lo siente y por eso es tan querido y tan buscado en todo el mundo, que hay jugadores uruguayos en todo el planeta, a pesar de ser un país tan chico, con tan pocos habitantes. Pero obviamente que hay que agregarle juego, nosotros buscamos mucho en el trabajo, obviamente que tener solidez defensiva, pero tener muchas variantes ofensivas. Hemos mejorado mucho en este Mundial el tema de la posición de la pelota, hemos estado parejos con todos los equipos, en algunos hemos estado un poco por encima. Lo mismo que lo que marcan los números fríos, el hecho del dominio territorial o la llegada al arco. El partido con España fue el que tuvimos que renunciar un poquito más a eso, por la característica de un equipo que realmente lo hace espectacular y lo hace hace muchos años, entonces lo tiene muy trabajado y querer jugarle igual es bastante suicida, porque si le das espacio realmente te encuentran con mucha facilidad por entrar, porque creo que la mayor virtud que tienen, a pesar de más allá de la calidad, que hacen, yo qué sé, cambio de frente de 70 metros con una precisión increíble, saben muy bien cómo leer el juego y cuándo jugar corto, cuándo jugar largo, cuándo verticalizar. Es realmente un disfrute verlo jugar a España, pero cuando te toca de rival, es más que eso poder estar muy concentrado para bloquearle todos esos circuitos. Y ese partido, bueno, nos permitió pasar a esta instancia y ahora pasar a la final, que bueno, ya mañana empezar a pensar en eso. Bueno, te va a tocar un equipo complicadísimo, Francia lo es, a pesar de que hoy no jugó bien contra Gana, tiene jugadores de mucha jerarquía y de mucho rodaje en las ligas francesas, tiene mucha experiencia el equipo, así que seguramente tendrás un duro trabajo, pero muy clarito por dónde buscarlo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda que tienen un poderío muy destacado, ya lo sabíamos antes del Mundial. Tienen figuras con muchos minutos en primera división, en un campeonato donde se juega otro fútbol, que es el que jugamos en Sudamérica, con mucha más intensidad. Sobre todo el capitán, Paul Pogba, que es titular en la Juventus, un jugador ya de selección mayor. En el caso de hoy también, ¿no? Había cinco titulares de Irak, de la selección mayor, con mucha experiencia, con un desarrollo físico importante. Y bueno, todo eso lo está el equipo de alguna manera tratando de empardar con las dos cosas, ¿no? Con garra y con calidad. Gracias, ¿eh? Gracias por parar, gracias... ...con Francia, porque de otra manera no... Exactamente, es así. Gracias por pararnos, gracias por charlar un ratito con nosotros, ¿eh? Saludos para el plantel. Dale. A las órdenes y buenas noches para todos. Bueno, ahí nos damos el gusto de charlar en vivo con el entrenador uruguayo, que tiene las cosas...